¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el Samsung Galaxy S23 Ultra, uno de los equipos más completos del segmento y en esta ocasión les cuento lo más importante. Y bien, sinceramente ya estaba muy emocionado de compartirles este análisis, ya que hay un montón de cosas interesantes que mencionar en este video, así que si te parece comencemos como siempre por hablar de su diseño, que en este caso prácticamente encontramos una línea muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Samsung, tenemos en este caso unas dimensiones de 163.4 x 78.1 x 8.9 milímetros y un peso de 234 gramos, como pueden ver estamos ante un equipo grande, pero que sin ningún problema te puedes llegar a acostumbrar y te cabe perfectamente en el bolsillo. Hablando de su pantalla vamos a encontrar un excelente panel AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución QHD a 3080 x 1440 píxeles con una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 hertz, por lo que quiere decir que tendremos una de las mejores pantallas del segmento del mercado, tendrá excelentes colores, muy vibrantes, muy reales y para todo el contenido multimedia estará de sobra, de verdad es una muy muy buena pantalla y que en ambientes muy soleados no vas a tener ningún problema. Y respecto a la seguridad encontraremos huella dactilar dentro de la pantalla, que es bastante rápida, precisa, lo que te puedes esperar de un teléfono de gama alta. Y por supuesto no podemos seguir el video sin antes mencionar la utilidad de la S Pen, que la verdad es increíble, es ese tipo de herramientas que no sabes que necesitas hasta que lo pruebas y ya no lo puedes dejar de usar, que al final si cambias de equipo terminas buscando alguna solución para este tipo de utilidad que le das, por ejemplo yo he creado algunas notas, he editado algunas fotos y la verdad es que es funcional de cierta manera. Y como puedes ver realmente estamos a la altura de teléfonos de gama alta de su segmento, en cuestión de materiales de construcción tendrás lo mejor de calidad, tendrás muy buenos marcos, muy buena sensación en la parte de atrás, aluminio por supuesto, metal y bueno la verdad es que en cuestión de diseño no se queda para nada atrás. Dejando ahora su bonito diseño, pasemos con el corazón del equipo la parte interna, donde encontraremos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 Adreno 740, que de hecho está enfocado principalmente este procesador para el equipo con 8 o 12 GB de memoria RAM y tendremos diferentes configuraciones de almacenamiento de 256, 512 o hasta 1 TB de memoria interna. Y bueno como pueden ver esta configuración es lo que se puede esperar de un teléfono de gama alta y por este rango de costos vas a poder correr cualquier juego y cualquier aplicación sin ningún problema y específicamente en gaming será una de las experiencias más tops que puedes encontrar al día de hoy, tendrás un excelente rendimiento, excelentes gráficos y por esta parte no se queda para nada atrás, es un equipo sí o sí pensado también para gaming. Y otra de las aplicaciones que he notado que requiere de un mayor rendimiento, de un mejor procesador es Lightroom, obviamente para todo el procesamiento de las fotografías y vídeos requieres de lo mejor del mercado y la verdad es que me sorprendió el rendimiento que tiene, lo fluido que se siente la aplicación y el tiempo de respuesta, encargar toda la previsualización de lo que estás editando es increíble, es de verdad muy rápida, es un equipo que para trabajo no está nada mal. Y bueno a pesar de que yo no soy tanto de juegos, puntualmente dos me encantan que es Asphalt 9 y Call of Duty y la verdad es que el rendimiento es impresionante, es muy fluido y estuve un buen ratote, la verdad es que para que me haya clavado la experiencia tuvo que ser buena, así que nada, la verdad es que en cuestión de gaming y aplicaciones generales, cotidianas, redes sociales, se comporta demasiado bien. En el software podemos encontrar Android 13 bajo la capa de personalización de Samsung One UI 5.1, que tiene todo lo necesario que ya conoces de Samsung, tanto en utilidades, herramientas y personalización, me parece que es una de las más completas. Ahora, respecto a la batería, me parece que encontramos una mejora ante la generación pasada, sin embargo sigue sin ser uno de sus mejores puntos, encontraremos 5000 mil amperios con carga rápida de 45 watts y carga inalámbrica de 15 watts. En este aspecto vas a poder utilizar prácticamente todo el día sin que te tengas que estar preocupando de estarlo conectando, sin embargo ya si le das un uso mucho más intensivo, redes sociales, cámaras todo el día, sí que te quedará un poco corto y podrás notar que en el mercado hay mejores opciones. Pero bueno, la verdad es que Samsung ha priorizado en este apartado, ya que por el tipo de pantalla que tiene y sus diferentes componentes, es difícil la entrega de una buena batería, pero bueno, realmente sí notarás una diferencia ante el S22 Ultra. Es momento de pasar con mi apartado favorito y que sin duda alguna es por el cual recomiendo este dispositivo, las cámaras, donde tendremos una configuración en la parte de atrás de 5 lentes, su cámara principal será de 200 megapíxeles con una apertura de 1.7, su segundo lente para el ultra gran angular será de 12 megapíxeles con una apertura 2.2 de 120 grados, su tercer lente será para el teleobjetivo zoom de 10 megapíxeles con una apertura 2.4 que será el lente de 3x y tendremos otro zoom hotel objetivo de 10 megapíxeles con una apertura 4.9 que será para el lente 10x. Esta configuración que tendremos en estas cámaras serán ideales para cualquier creador de contenido y es que combina todos los elementos que son necesarios para tener contenido de verdad profesional, su lente principal está a otro nivel de verdad para impresión de fotografía, recortes, acercamientos será perfecto, me parece que en el día a día no estaremos utilizando tanto estos parámetros pero está bien saber que tendremos este nivel de detalle, de igual manera valores como exposición, contraste, balance de blancos, saturación y demás estarán bastante bien equilibrados para darte los mejores resultados posibles, el gran angular no pierde para nada calidad a diferencia de otros equipos del mercado lo hace bastante bien y es que Samsung siempre ha priorizado mucho este apartado y sin duda alguna esta versión ultra se lo ha llevado, es una de las mejores cámaras del mercado pero bueno durante estos días he estado capturando bastante contenido así que por aquí te dejo un poco de lo que he logrado otro modo que me sorprendió bastante es el es el modo retrato, lo bien que lo hace, los recortes que crea cada vez son mucho más profesionales y me encanta que tengamos diferentes modos y podemos equilibrar el desenfoque para tener cada vez mejores resultados y es impresionante lo que ha logrado Samsung en esta ocasión. hablando del video de verdad debo decir wow que locura de video tenemos podemos grabar hasta en 8k pero los resultados serán increíbles tendrás muy buenos colores excelente estabilización sobre todo eso la estabilización me encantó puedes cambiar entre sus diferentes lentes de manera fluida y de verdad los resultados son más que ideales y dignos de subir a YouTube o cualquier red social tanto para Instagram si quieres subir stories o bien si quieres grabar un blog completo este teléfono es ideal de verdad para creadores de contenido y por aquí también te dejo un par de resultados que he logrado ¡Suscríbete! 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 Para creadores de contenidos Y tu principal uso son todas las cámaras Realmente requieres de buena calidad Esta opción es sin duda alguna para ti Como pueden ver tenemos los resultados Más increíbles del segmento Creo que puede estar dentro de las Top 5 mejores cámaras del mercado Pero bueno, seguimos aquí En las calles de California Probando este bonito equipo Que la verdad cada vez estoy más enamorado y convencido Que es la mejor opción Que quizá puedes comprar en el mercado Falta por mencionar la cámara frontal Que es de 12 megapíxeles Con una apertura 2.2 Que de igual manera tendrás muy buenos resultados Si me hubiera gustado Que al menos en el video tengamos la opción De un gran angular para un campo de visión Mucho más abierto Pero bueno, la verdad es que la calidad Los colores, todo lo hace también Bastante correcto y me gustó mucho También los resultados, es ideal para Crear contenido, subir reels, historias Lo que quieras, también es una Muy buena cámara, y bueno De verdad quedé impresionado Con la calidad de imagen que tiene El equipo es increíble De verdad está muy bien optimizado La calidad es impresionante El nivel de estabilización es demasiado buena Así que sin duda alguna Recomiendo este equipo para creadores de contenido O si realmente requieres de un uso mucho más profesional Esta es la opción Y bien, finalmente pasemos con el precio Y las conclusiones Que es de nada más y nada menos Que de $35,999 pesos mexicanos Sé que es uno de los equipos más costosos del mercado Pero sin duda alguna En todos los ámbitos que tiene este equipo Destaca y lo hace bastante bien Y además tiene diferentes elementos Que lo hacen ser diferente con los equipos Que encontramos actualmente En el mercado de gama alta Así que sí, sin duda alguna Yo sí te recomendaría totalmente este equipo Si también tu uso es para redes sociales Buscas crear buen contenido Sin duda alguna lo hace bien Algo que me gustaría mencionar Y que sería un plus Obviamente es que la optimización de Instagram Te permitirá mantener toda la calidad Con la que graba este equipo Y esto no tiene tanto que ver con Samsung Sino la optimización que tienen las aplicaciones De verdad sería increíble Que podríamos ocupar toda la calidad Que ofrece en Instagram al menos Y bueno, es un punto Que me gustaría como mencionar Pero bueno Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Lo comprarías? ¿Ya lo tienes? ¿Has tenido alguna experiencia de Samsung Que te gustaría compartir? Todo déjamelo por aquí abajo En los comentarios Y por supuesto no olvides seguirme En todas mis redes sociales Donde les estaré complementando mi experiencia Y pues nada Esto ha sido todo por mi parte Muchísimas gracias Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!